¿Qué le hiciste al hombre? ¿También lo mataste? No. Lo entregué a la policía. Es donde debe estar. ¿Por qué? Te dije que no hicieras nada por mí. ¿Cuál es tu intención? ¿Quieres que me sienta en deuda contigo? No. ¿Qué le hiciste al hombre? ¿Estás sangrando? Claro, como saliste tan deprisa, no tomaste tu medicina. Ahora la tomo. No estás bien. Tienes mucha fiebre. Estás ardiendo. Estoy bien. No es cierto. Voy por las vendas para curarte, ¿sí? Mantente despierto. No. 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 No, no, no. No, no. No tardará en hacerte efecto. Hay que revisar la herida. Hay que revisar la herida. Está sangrando mucho. Tengo que limpiar y cambiar la venda. Anda, mírame. Vamos. Por favor, mírame. ¿Quieres? Te está subiendo la fiebre. Tengo que bajarte la temperatura. Abre los ojos.